Bienvenidos a Ampliación de Noticias, son las 8 de la mañana con 3 Minutos y hoy viernes 23 de diciembre, cerrando la semana como lo habíamos anunciado, tenemos a la Presidenta de la República, Dina Boluarte, aquí en cabina, Fernando. Sí, Mabel, buenos días para ti, para quienes nos escuchan, nos ven, y para la señora Dina Boluarte, que tiene la amabilidad de estar en la cabina con nosotros desde hace un cierto tiempo, lo hemos entrevistado antes, me recuerdo particularmente durante la campaña, pero ahora queremos escucharla como Presidenta y queremos naturalmente saber cuál es el balance que hace de lo actuado y qué objetivo se ha fijado para los 19 meses que le corresponden permanecer en el poder y tenemos que comenzar con lo más actual, Mabel. Así es, muy buenos días nuevamente, Presidenta. La última información que emana de su despacho es que se ha declarado en reorganización el despacho presidencial. Y en uno de los pasajes de esta resolución que ha salido publicada hoy en Normas Legales, en el peruano, pues nos recuerda que diversos exfuncionarios han estado o están procesados o siendo investigados por actos de corrupción. Y la primera pregunta, entonces, que se nos viene a la mente es, ¿qué ha hallado usted cuando ha llegado a Palacio de Gobierno, a tal punto que ha decidido reorganizar toda su oficina? Sí, gracias por la invitación. Buenos días. Yo quiero saludar al Perú, a las hermanas y hermanos. Y como acaba de decir, que este es el último programa del mes, de la semana, de la semana, perdón, quiero reiterar mis condolencias a las familias que en estos últimos tiempos han fallecido peruanos y creo que en ninguna vida es fácil perderla. A todos ellos, a las familias, mis condolencias. Siempre se ha visto de que el despacho presidencial estaba en la noticia del día a día. Se decía que había un gabinete en la sombra, había personas que estaban investigadas y lo primero que encargué ahora es poner orden ahí. Tenemos que demostrar desde la Casa de Gobierno hacia el Perú que la intención de trabajar de manera transparente en esa lucha frontal contra la corrupción tiene que empezar de allí. Porque si no sería poesía, sería retórica. Decir por allá el cerro corrupción y por acá no toco nada. Hay que ordenar la casa. Tiene que haber un ROP. No hay. Cada persona tiene que estar en el espacio y en la función que le corresponde conforme sus competencias. Los que no califican allí, bueno, habrá que decirle gracias por sus servicios. Pero en estos días usted, bueno, ya en Palacio de Gobierno, ¿ha encontrado en la documentación que hay o hay algún indicio de más actos de corrupción que usted crea que merezcan la atención del Ministerio Público? El Ministerio Público ha intervenido el primer día que yo estoy, el 7 de diciembre. Se le han brindado todas las facilidades. Inclusive han pedido que se le brinde toda la información que pudo haberse contenido en las cámaras que está por Palacio. Han ido por tres días consecutivos. Ya toda esa información tiene la Fiscalía. Si yo encontré algo como un indicio de corrupción allí en cuanto a documentación, no, porque nosotros inmediatamente hemos llegado y hemos empezado a trabajar nosotros. La otra documentación que la Fiscalía ha podido recabar está en manos de la Fiscalía. Y si me permites, Fernando, solamente para cerrar con este tema. Recordemos que cuando asume el presidente Castillo en su momento se baja la valla para que pueda entrar un personaje como Bruno Pacheco. Era un puesto el de secretario del despacho presidencial en el que se necesitaba un título y cierta experiencia. En el momento de la transición, esa valla desaparece. ¿Usted piensa volver a colocarla? Yo creo que las personas tienen que estar capacitadas para ejercer la función. Porque el Estado no se puede poner en manos de los que no saben. En consecuencia, estamos llevando a un desgobierno. Bueno, acá tienen que estar las personas con capacidad de criterio y además con una mirada de resolver los problemas desde la parte administrativa, ser más eficientes y más ejecutivos. Señora Presidenta, usted ha comenzado expresando condolencias a los familiares de los fallecidos en las últimas semanas. Efectivamente, es algo que nos duele a todos por la manera como ha sido hecho eso, además. Pero ha señalado usted en varias oportunidades que le ha sorprendido esta violencia y que le resulta claro que han habido dirigentes políticos, ha precisado, pero quizás no solo políticos, sino otros actores que han promovido esta violencia. ¿Qué es lo que sabemos sobre eso específicamente? ¿Quiénes son esos dirigentes que han promovido la violencia en el Perú? Sí, al momento que se da el golpe de Estado desde el lado del señor Pedro Castillo, yo no esperaba asumir la presidencia de la República. Siempre pensé acompañar en mi calidad de vicepresidenta con errores, desaciertos o no, conforme la Constitución manda hasta 28 de julio del 2026. Sin embargo, se da este golpe de Estado y no me imaginé la respuesta frente a esa situación mal dirigida hacia Dina Boluarte, porque yo no soy la causante de toda esta situación de crisis política. Creo que la cólera, la rabia, la impotencia de estos líderes que han encaminado este acto violento tiene que ser encaminado, creo, hacia ellos mismos, porque ellos mismos fueron los que llevaron al expresidente Pedro Castillo a tomar estas decisiones. Y aquí quien le debe una respuesta al país es la premier de entonces, Betsy Chávez. Creo que ella no puede pasar desapercibida de toda esta crisis política que se ha generado en el país. Ella era la premier, caminaba muy junto al expresidente Pedro Castillo. Yo creo que es ella y quienes estuviesen alrededor de ella tienen que responder al país. En consecuencia, permítame para terminar, esta cólera, esta rabia contenida por las necesidades no resueltas del Perú y de todo el Perú, no tienen que encaminarla hacia Dina Boluarte. Yo lo único que estoy haciendo es cumplir constitucionalmente con mi deber y desde acá, desde la presidencia de la República, quiero trabajar con ellos, de la mano con ellos. Los políticos que dejen sus revanchas políticas a un costado, los políticos que se preparen para las próximas elecciones, pero de manera sincera y no hipócrita, no pueden estar queriendo llevar agua para su molino, aprovechándose de las necesidades insatisfechas de nuestras hermanas y hermanos del Perú. Y permítame preguntarle, ¿por qué subraya el nombre de Betsy Chávez? ¿Hay acaso algún indicio o alguna evidencia de que ella haya sido la suerte de autora intelectual del mensaje de golpe de Estado que leyó el expresidente Castillo? Mire, lo que, en la línea del tiempo, para que Betsy Chávez asuma el premiarato, tenía que caer primero el gabinete Aníbal Torres. Y para que caiga el gabinete Aníbal Torres, había que buscar un elemento para que eso suceda. Y ese elemento fue el planteamiento de la cuestión de confianza. Cuestión de confianza que ya lo habían preparado con anticipación un grupo de ministros. Y entre ellas estaba ella. La llevaron a consenso del Consejo de Ministros. La única ministra que se opuso al planteamiento de esa cuestión de confianza fue Dina Boluarte. Y además les dije, presentar la cuestión de confianza ante el Congreso, que ya viene primera vacancia, segunda vacancia, lo que se va a conseguir con esta presentación de la cuestión de confianza es atizar de que esa vacancia se acelere o la suspensión se acelere. Quizás no tengan los 87 votos para la vacancia, pero sí la tienen para la suspensión. No se presente la cuestión de confianza. Es mi opinión. Y además le dije, quien se los está diciendo es la vicepresidenta de la República, a quien la acusan siempre de estar detrás de la vacancia, cuando no lo estoy. Y no solamente el expresidente Pedro Castillo sabe esa verdad, sino con algunos congresistas, quienes desde hace mucho tiempo me llamaban y me decían, compañera, el sombrero ya no da más, así que tienes que ir preparándote. Y mi respuesta siempre fue, acompañemos al presidente a que termine su gestión. A mí no me vengan con el cuento de que me tengo que ir preparando. Desde el Congreso sostengan al presidente para que pueda terminar su gestión, con errores o no errores. Y ellos saben que Dina Boluarte no está detrás de ninguna vacancia. Y mal hacen, por eso digo, mal andan llevando, que quieren llevar agua de todo este desorden político, agua para su molino, queriéndome tildar de traidora y de usurpadora. No soy ni una ni otra. En consecuencia, quienes son los traidores y al pueblo peruano son los que lo han llevado a esta crisis política, al expresidente Pedro Castillo y ellos, ¿con qué intención generaron toda esta crisis política? ¿A dónde quieren llevar al país? ¿Al caos? ¿Al anarquismo? Creo que no nos merecemos una historia en el país ensangrentada como lo que ellos pretenden hacer. Hemos hablado sobre política. Y yo quisiera que pongamos en relación la política ahora con la corrupción, para ver si es que entendemos por qué el señor Castillo, que la noche del martes había dicho que no disolvería el Congreso, lo haga 16 horas después, el día miércoles 7. Yo quisiera por eso saber, ¿desde cuándo comenzó usted a temer, a sospechar, a escuchar indicios de que había corrupción en el poder, tal y como era la hipótesis de la Fiscalía y del equipo especial de agentes policiales que se creó para investigar eso? Cuando sale el tema de los 20 mil dólares de Bruno Pacheco, yo voy a Palacio y hablo con el presidente. Le digo, presidente, ¿qué está pasando acá? Me dice, doctora, están haciendo abuso de mi confianza. Entonces, presidente, salga y denuncie el hecho, pero con carácter, y saque a Bruno Pacheco de Palacio, inmediatamente el presidente tomó esa reacción. El presidente no hizo eso, todavía lo mantuvo en Secretaría General a Bruno Pacheco por un tiempo. Luego vino el tema de la señora Karen López, del otro señor Villaverde, pero a ciencia cierta no era una situación contundente que la Fiscalía tuviese las pruebas al canto. Tan es así que cuando se dijeron que el presidente iba a Zarratea, a tener ahí cierto despacho para poderse reunir con unos empresarios, conclusión final era que él iba ya a seguir comiendo sus platos cajamarquinos. Entonces, cuando yo hablo con el presidente, presidente, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Usted está involucrado en esto? Siempre me dijo él, no, doctora. Yo no tengo nada que ver. Si en algún momento revisan, y eso nos dijo a varios ministros, si en algún momento revisan mi teléfono, lo único que yo le pude haber dicho a Bruno Pacheco es que me ayude a conseguir un espacio físico donde traer a mi familia de Cajamarca porque yo no tengo casa en Lima. Eso es lo único que van a encontrar en el teléfono de Bruno Pacheco. No estoy metido en la corrupción. En consecuencia, la palabra que las personas decimos tiene que estar basada en la verdad. Y le creímos, varios ministros le creímos al presidente que él no estaba metido en actos de corrupción. ¿Cuándo comenzó a dudar de que esta versión quizás no correspondía del todo con los hechos? Al margen de conversar con el presidente, también hablé con los ministros involucrados, del de vivienda y el de transportes. Y el de vivienda siempre me dijo, jamás voy a ensuciar mis manos, inclusive con algunas palabras un poquito fuertes decía, y tampoco voy a involucrar al presidente en actos de corrupción. Igual cuando hablé con el otro ministro de transportes, cuando le dije, hay indicios de corrupción en esa licitación de Tarata. Tienes que declarar desierto, le dije a Tarata. Y vuelve a convocar a una licitación idónea, transparente, que acompañe contra la orilla. Tienes que hacer eso. Y lo volvieron a hacer. Y volvió a ganar la misma persona y me dice, está todo transparente. Acá no hay signos de corrupción. La fiscalía está tramando algo que no es cierto. ¿Cuándo empiezo a sospechar que sí hay? En las declaraciones de este señor Marrufo. Salatiel Marrufo. Salatiel Marrufo. Y cuando sale el director de la DINI, en el sentido de que él le informaba al presidente continuamente de estos actos de corrupción y el presidente no hacía nada para poder cambiar esa realidad. Ahora, presidenta, si bien el capítulo del presidente Castillo y el capítulo de la crisis social no se ha cerrado, es importante pensar a futuro, a futuro inmediato, que es lo que se va a hacer desde su presidencia. Pero antes de ello, la gente quiere conocer cómo piensa Dina Boluarte. Usted ha mantenido un perfil bajo durante estos meses desde el ministerio y desde la vicepresidencia. No conocemos muchas de sus ideas, cuál es su visión de las cosas, del país, sobre todo porque cuando usted postula, lo hace por Perú Libre y lo hace bajo el paraguas del ideario de Perú Libre, que abraza claramente el marxismo. ¿Usted es una persona de izquierda? ¿Usted tiene ideales marxistas? A ver, cuando estuve acá por primera vez con el señor Carvalho, dije que era una mujer provinciana que venía de ese Perú profundo de mi querido Chaluanca, que adoro, añoro a mi tierra querida, con la vocación de servicio. Quise primero ser alcaldesa de mi distrito, vivo en Surquillo, y decía, ¿por qué Surquillo tiene que ser patito feo frente a los vecinos colindantes Miraflores, San Isidro? Hidro Surco, San Borja, hagamos algo por Surquillo. Y en ese interés de querer servir, miramos con qué partido, pues yo no tenía partido político, quise generar mi movimiento local que se llamaba Despierta Surquillo, no logramos las firmas en el tiempo porque nos ganó la reforma electoral, y dijimos, ¿a dónde vamos? Primero quisimos ir con Susana Villarán, no logramos la inscripción, esperamos cuatro años, y llegó el 2018, inicialmente quisimos ir con UPP, el de Unión por el Perú. Es decir, usted tenía esta vocación, necesitaba una plataforma, y en el momento indicado encontró la de Perú Libre. Nos invitaron, me dijeron, hay un partido provinciano, vamos, conversamos, y nos dijeron, y aquí yo siempre voy a decir, cuando yo me inscribo en ese partido, fue el único partido que no nos cobraron nada para ingresar al partido. Pero si usted tuviese que definirse, para que todos podamos conocerla, ¿es de izquierda, derecho, centro, una mujer conservadora, una mujer progresista? Yo me caracterizo como una mujer provinciana de izquierda, pero de esa izquierda progresista, moderada, que quiere el desarrollo de su país, que quiere buscar la igualdad y la equidad con justicia social. No soy de esa izquierda radical, recalcitrante, que quiere mirar para torpedear la democracia, no. Me encuentro como una mujer provinciana que ama su patria, que ama su tierra, pero sobre todo que ama el desarrollo del país. Se lo pregunto porque ahora hay un sector de la izquierda que señala que este es un gobierno de derecha, que usted está siendo acogida por la derecha, ¿no? Y que, bueno, hemos visto también que se reúne con el empresariado. ¿Usted no tiene problema de tender esos puentes? ¿No siente que las personas que la rodean se acercan más a la derecha que a la izquierda? Mire, yo creo que cuando uno asume esta responsabilidad de ser presidenta de un país, no tenemos que estar gobernando para un sector, ya sea izquierda, ya sea centro, ya sea derecha. Se tiene que gobernar para los 33 millones de peruanos y dentro de estos 33 están todos, los de derecha, los de centro y los de izquierda. Lo único que pido a todos este sector político es que podamos trabajar juntos sin generar caos, sin generar crisis, sin esas venganzas políticas de algún sector, curiosamente, de la izquierda, que al parecer quieren el caos, el desgobierno, el anarquismo y no querer generar estos consensos para poder llegar, para poder llevar en este gobierno de transición, sí, pero también que no nos vamos a colocar en modo avión. Tenemos que trabajar, tenemos que resolver lo que no se ha resuelto en estos últimos tiempos, como lo que es agua, desagüe, como es tema de salud, educación, que creo que son los pilares fundamentales para que los pueblos se puedan desarrollar. Señora presidenta, para comprender mejor la evolución de su actitud y su compromiso político durante los últimos meses, quisiera comprender algo a lo que se ha referido usted, que es el quiebre que tuvo lugar en su relación con el presidente Castillo el mes de agosto pasado. Porque usted hizo la campaña electoral con él, como usted dice, llenó plazas con él y habló quechua, cosa que él no podía hacer. Pero desde que se nombró primer ministro a Guido Bellido, no se lo habían consultado, comenzó a tomar distancia y comenzó a comunicarse cada vez menos con Castillo y al final, en estos últimos tiempos, ya no tenía ninguna comunicación con él. Y esa es la presión que nos ha dado usted. Y que el punto de quiebre en esa historia de alejamiento tuvo lugar en agosto, cuando usted acepta reemplazarlo para la toma de mando de Gustavo Petro en Colombia. Y por eso quisiéramos comprender por qué ese hecho significó una ruptura en la relación con Pedro Castillo, por una parte, y por otra, si lo sorprendió la actitud que tuvo Gustavo Petro y sobre todo su gran aliado, Andrés Manuel López Obrador, para desconocer, en buena cuenta, que usted sea presidenta de acuerdo a la asociación constitucional. Sí, en agosto yo fui a Palacio para, en esa forma que siempre tuve de ser sencilla, agradecerle el gesto al presidente de que yo vaya a Colombia a la transmisión de bando del presidente Petro cuando aquí le negaron el Congreso la salida al expresidente Pedro Castillo. Y ahí conversamos, y les voy a agradecer que me permitan guardarme el derecho de reserva, conversamos temas de gestión, temas del ministerio, cosas muy importantes que no nos logramos entender. Y ahí yo me puse muy firme con el presidente y le dije, presidente, creo que yo ya no voy a seguir recomendando, aconsejando, porque estoy arando en el desierto. Entonces, me dedico al ministerio, al MIRIS, y las veces que nos veíamos con el expresidente Pedro Castillo eran los consejos de ministro. La amistad no se recrebajó con él. Lo que sí se recrebajó fue mis sugerencias, mis consejos como vicepresidenta para la toma de decisiones en la gestión de gobierno. Bueno, cada vez que nos veíamos en el consejo de ministros, siempre nos hemos saludado con respeto, con consideración, como lo que siempre ha sido. Hasta el último instante, inclusive, cuando yo les digo que no se plantea la cuestión de confianza. Ese día viernes, cuando Betsy Chávez jura el cargo a Premier, horas antes, ocho de la mañana, nos llamaron para un consejo de ministros, pero era para firmar nuestra renuncia. Era obvio, porque ya había renunciado el Premier. El ex-Premier me dice, doctora, hable con el presidente, porque yo me acerco cuando lo veo un poco desencajado al doctor Aníbal. Me acerco y le digo, doctora Aníbal, ¿y ahora qué va a pasar, doctora Aníbal? Doctora, hable con el presidente. Pero sobre hechos consumados, ¿qué hablo, doctora Aníbal? Doctora, yo ya no quería venir, me he llamado el presidente y estoy acá, hable con el presidente. Yo fui a buscar al presidente y no me recibió. Esperé como dos horas insistiendo a través de su secretario general. El secretario general tuvo la amabilidad de hacer la gestión. Estaba yo sentada esperando allí, pero yo veía que entraban personas y salían personas, entraban personas y salían personas. La única que no entraba era yo. Y dije, bueno, no me quiere recibir. Y me tuve que retirar. Entonces, quien no ha querido recibirme para conversar ha sido el expresidente Pedro Castillo. Yo todavía quise conversar con él hasta en el último minuto antes de todo lo trágico que ya sabemos. Y llegamos a este punto en el que usted ya como presidenta tiene dos gabinetes, ¿no? Hace algunos días ya ha juramentado el señor Otárola, quien ha sido ministro de Defensa. Y yo quisiera aproximarme a la siguiente pregunta. Desde lo que usted dijo hace unos momentos, usted ha recalcado muchas veces que es una mujer provinciana. Y tenemos ahora, entonces, una presidenta, mujer provinciana. Pero en su gobierno han fallecido 26 provincianos. ¿Qué les tiene que decir a ellos, a los provincianos, sobre todo cuando ha colocado como primer ministro a quien era el jefe del sector, digamos, el responsable político del sector defensa? ¿Qué les tiene que decir a ellos? Le pido, por favor, que nos tenga paciencia un par de minutos, que tenemos que hacer la pausa de rigor, por escuchar a nuestros anunciantes y escuchamos su respuesta. Volvemos. En el 33 continuamos en diálogo con la presidenta Dina Boluarte, quien está aquí esta mañana en la cabina de RPP, respondiendo muy amablemente a nuestras preguntas. Y había una que se había quedado pendiente, presidenta, que está relacionada a la muerte de 26 peruanos. Provincianos, ¿no? Como usted se reconoce, una mujer provinciana. Y hay un sector, no solamente de la ciudadanía, sino en el Congreso de la República, congresistas de izquierda, que han criticado el hecho de que usted haya ascendido, como ellos lo llaman, a quien era ministro de Defensa, el señor Alberto Otarola, como primer ministro. ¿Por qué escoger a un primer ministro que llevaba esta pesada mochila? Sí, primero quiero nuevamente reiterar, y duele, duele en el alma el fallecimiento de las personas. Sin embargo, cuando juro el cargo en el Congreso, no pensé que iba a venir tanta violencia. Y tanta violencia, inclusive dirigida por algunos congresistas, de izquierda. ¿Cómo quienes? Prefiero no decir los nombres, ya la fiscalía se está investigando, ¿no? Congresistas con quienes días atrás yo conversaba tan tranquilamente, tan amenamente. Inclusive, una de las llamadas que yo le hago al congresista Bermejo, era ese día que el presidente no me quería recibir. Le llamo y le digo, compañero, usted que es tan cercano al presidente, llámele y dígale que me reciba. Y él me contesta y me dice, pero ¿cómo no te va a recibir, compañero? Usted es la vicepresidenta. Bueno, pues no me recibe. De esa manera yo conversaba con el compañero congresista Bermejo. Ahora yo no entiendo por qué su cólera, su rabia contra Dinavo Loarte. No entiendo. ¿Él es uno de los agitadores? Es lo que dice la fiscalía, ¿no? Por eso tendrá que investigarse. Pero en todo caso, ¿por qué tomó esa decisión? Déjenme explicar. El primer gabinete, prácticamente se escoge el gabinete en mitad de crisis. Lo único que yo quería garantizar con ese gabinete, sin pensar en toda la violencia, aparentemente pre-preparada, era quererle poner a la mirada del país un gabinete que resuelva los problemas que no se habían resuelto durante todo este último tiempo. Al parecer andábamos sin brújula, sin un norte. Y con este gabinete de profesionales que conocían el sector por dentro, dijimos, empezamos y corremos a resolver. Claro, se me criticó que no era un gabinete político. Yo decía, ya creo que el país necesita un gabinete que resuelva los problemas de entrada y no estar mirando qué hago con un ministerio cuando no se conoce el sector. Por ello es de que el segundo gabinete, el doctor Otárola, si bien es cierto, ha estado como ministro de Defensa y en esa semana y días de la violencia, cuando discutimos y debatimos en Consejo de Ministros declarar el estado de emergencia nacional, no fue fácil para nosotros. No fue fácil tomar esas decisiones. Pero la policía y el ejército salieron para salvaguardar la vida de los 33 millones de peruanos. La policía y el ejército no salen a matar a peruanos. Sin embargo, yo quiero... Déjeme insistir, porque hay muchas preguntas que queremos hacerles, pero déjeme insistir en un asunto muy puntual. Nuevamente, ¿por qué el señor Alberto Otárola, cuando sobre todo se hablaba de otros candidatos, otras personas que podían ocupar ese puesto? No sé si habrían otros, porque yo no lo tengo conocimiento. Desde el inicio del gabinete, yo conversé con el doctor Otárola, pedí que él sea el premier y no el doctor Pedro Angulo. Y él dijo, Presidenta, déjeme apoyarlo desde el Ministerio de Defensa, porque yo fui en algún momento ministro de Defensa y conozco el sector. Y por ello decidimos que sea el premier, conversando con el doctor Pedro Angulo, que él asumiera. Pero ese espacio es un trabajo... Es un espacio que tiene que ser político y técnico también. Por eso es de que se decide que el doctor Otárola asuma el premierato. Señora Presidenta, hay algunos temas que no han merecido aclaraciones, tomas de posición suyas, pese a que nos ha hecho saber que tiene lineamientos para todos los sectores. Entre esos temas figura indudablemente la política educativa en general, de la cual se ha hablado mucho y sin embargo han habido pocos logros, y particularmente la política frente a las universidades, porque estamos ante el riesgo de que se retroceda en la evolución general que ha habido esa más excelencia en las universidades. ¿Qué posición va a tomar sobre eso? Habida cuenta de que hay cuestionamientos a su ministro. Previa a la elección del ministro de Educación, conversamos sobre la política de gestión en el sector educación. Y el ministro sabe que la prioridad de este gobierno, de Dina Boluarte, es la educación con calidad. Yo vengo de una universidad particular donde me ha costado quemarme las pestañas seis años para ser abogada. Y no creo que haya universidades que en menos de ese tiempo, si es que realmente queremos profesionales bien preparados, tengan que estar estudiando dos años, tres años. Creo que la responsabilidad de una educación, no solamente universitaria, sino desde el inicio, desde primaria, secundaria y universidad, radica en la educación con calidad. Y el ministro de Educación sabe. Justamente a raíz de las declaraciones del ministro de ayer, inmediatamente estamos convocando a una reunión a todos los sectores interesados de una educación con calidad para hoy día, al mediodía, incluido el ministro de Educación, para poner, como se dice, los puntos sobre las SIEs y caminar sobre cosas claras. Sobre SUNEDU, sobre cómo está la infraestructura primaria y secundaria, sobre el Internet que hay que colocar, sobre todo en la zona de frontera, a la zona sierra, porque nuestros chicos en el mes de marzo, que ya el próximo año empieza, no pueden estar empezando en escuelas que ni siquiera tienen carpetas. Yo creo que allí tenemos que poner firmeza y decisión desde ahorita. Le dije al ministro, ministro, haga una radiografía a nivel nacional. Reúnase con los directores de las DREL para ver cómo está la escuela primaria y secundaria para que podamos incidir en aquello que están terribles, ahí hay que entrar. En los que están más o menos, hay que poner lo que falta. Y en los que están bien, bueno, de repente una mano de pintura, tenemos que ver la forma como entramos allí. Y la universidad, yo creo que la universidad tiene que ser garante de profesionales de alto nivel, porque si no, ¿en qué tipo de competitividad entramos con otros países? Y nosotros vamos a estar en menoscabo en conocimiento científico, analítico. Y habrá escuchado lo que el presidente de las Unedos, el doctor Segarra, dijo anoche, justamente como temor que haya un retroceso. Permítanos incorporar a nuestra conversación a nuestro compañero Jorge Turpo desde Arequipa, puesto que hemos hablado tanto sobre regiones. Jorge, adelante, por favor, que la presidenta te escucha. ¿Cuál es la pregunta, Jorge? Gracias, Fernando. Gracias, Mabel. Señora presidenta, muy buenos días. Desde Arequipa, bueno, del sur del país, donde la fórmula presidencial que usted integró tuvo un amplio respaldo. Aquí entenderá, presidenta, que la preocupación, además de querer la tranquilidad y demás, y las respuestas que va a dar su gobierno, también existe la preocupación como el resto del país, pero sobre todo en el tema de la reactivación económica. No hay ningún proyecto actualmente, digamos, que esté generando empleo, ni en el sector público ni en el sector privado. Y en el sur, y usted lo conoce muy bien, ¿qué hará su gobierno para evitar que más paralizaciones, por ejemplo, afecten el corredor minero del sur? Y quisiéramos saber, eso por una parte, ¿qué hará su gobierno para que no haya más paralizaciones en el corredor minero del sur? Y quisiéramos saber si para su gobierno, señora presidenta, el proyecto minero Tía María en el Valle de Tambo es un tema cerrado o su gobierno apoyará o promoverá que pueda lograr la licencia social para que salga adelante. Gracias. Sí, primero creo que para que no haya mayor convulsión en el sector minero, tenemos que decirle a los hermanos que están allí en el corredor minero, pero calma, sobre la violencia no vamos a poder conversar. Cuando se grita, no nos escuchamos, por más de que se grite fuerte, no nos escuchamos. Pero si calmamos y ponemos sobre la mesa para poder tejer esos puentes de conversación, de diálogo, vamos a poder entendernos y poder trabajar. Ayer me he reunido, por ejemplo, con la Cámara de Industrias, con quienes ellos y yo en la conversación estamos convencidos de que si no generamos espacios de trabajo, si no generamos industria en el país, nos vamos a convertir como lo que somos siempre, un país de materias primas. Queremos ser un país exportador y por eso es muy importante la educación, porque hay experiencias de otros países que sin tener la riqueza que tiene el Perú, me refiero a riquezas naturales como oro, plata, zinc, cobre, nuestro mar peruano, exportan tecnología y nosotros solo exportamos materia prima. Queremos que eso se revierta. Quizá en este tiempo de año y meses de gobierno es imposible poder buscar todo este cambio en la producción y en la generación de empleo y en la generación de industria en el país, pero podemos dejar los cimientos para que eso suceda. Y respecto a Tía María, la pregunta que había hecho Jorge Turpo, ¿para usted ya es un capítulo cerrado? Yo he estado en Tía María en la campaña justo cuando fuimos al debate presidencial y he estado arriba en el tambo. Me he reunido con varios dirigentes. Creo que hay que conversar con los dirigentes, pero también creo que el tema de Tía María, como lo que duele las muertes, allá tienen dirigentes que han fallecido en esa lucha por defender su lugar, su medio ambiente. Hay que conversar. Nada está cerrado, pero se tiene que respetar la vida, se tiene que respetar el medio ambiente. El agua es vida. Creo que no podemos anteponer el tema del oro, la plata, por encima de la vida, por encima del agua. Nos vamos a Piura. A Piura, así es. Gustavo Guarnizo, conductor de RPP en Piura, tiene una pregunta para usted. Gustavo, adelante. Buenos días, presidenta Dina Boluarte. Recibo un caluroso saludo desde la región Piura. Desde esta región, con más de dos millones de habitantes, hemos creído conveniente consultar por el derecho fundamental al saneamiento urbano, principalmente en lo relacionado al acceso al agua potable. Según el INEI, en Piura, ocho de cada diez piuranos tienen problemas para acceder al agua. Esto se evidenció durante los últimos cuatro meses del año, donde más de un millón de piuranos sufrieron desabastecimiento por problemas en la EPS Grau, pero también por factores como la informalidad en los asentamientos humanos, que alienta el clandestinaje y la insuficiente oferta para toda la demanda poblacional. En ese sentido, presidenta Dina Boluarte, ¿cuáles serán las decisiones en el corto y mediano plazo que impulsará el Ministerio de Vivienda para que la dotación de agua mejore en la zona urbana y se acerque a estándares de calidad mínima? Además, ¿cuáles son los compromisos que usted asume con los piuranos considerando que hay un proyecto por más de 600 millones de soles para instalar redes de agua y desagüe en 96 asentamientos humanos en los distritos de Piura, Castilla y 26 de octubre y que actualmente está estancado en el Ministerio de Vivienda? Y también hay otro proyecto de 200 millones de soles para aumentar la producción de agua. Piura, es una región que se está quedando sin agua. Yo he estado en campaña ahí y he estado en el Asentamiento Humano Paraíso. El agua que llega al Asentamiento Humano Paraíso es más costoso de lo que aquí en San Isidro o en Miraflores se paga porque cada cierto tiempo suben en cisterna y les llenan sus baldes y esos baldes no tienen una circulación y son agua contenida. y he estado hace poco en Piura y el alcalde electo no recuerdo de qué distrito de Piura me dicen de que en el Ministerio de Vivienda aparentemente en papeles dice que ya la obra está concluida de agua y desagüe y no tienen agua y desagüe todo ese distrito. Yo me pregunto a dónde se ha ido todo ese dinero porque en papeles está la obra concluida pero en servicio no tienen agua. Hay que revisar por eso que puse en ese Ministerio de Vivienda a una mujer sin querer decir que los varones no puedan trabajar de manera honesta. Pusimos a una mujer muy firme muy contundente conoce del trabajo. Hania Pérez de Cuellar Hania Pérez de Cuellar ella ahorita está poniendo orden próximamente vamos a viajar a Piura pero vamos a revisar todos aquellos expedientes que estén dentro del Ministerio de Vivienda para darle solución a ello. El presupuesto tiene que estar en algún lugar porque nadie no se puede desaparecer un dinero cuando el servicio no está dado. Ojalá. Ahí hemos dicho que a los ministros de que todas las facilidades del caso que intervenga la fiscalía que intervenga la Contraloría y que tengamos que poner orden la corrupción no nos puede cegar y no nos puede dejar de brindar el servicio y ahí yo he estado en Piura en campaña a mí me dolió en el alma que uno de los señores un señor ya de edad llorando me dijo por favor resuelvan el tema del agua en Piura a ese extremo está en Piura. También tiene muchos problemas con el agua pero a ver esta interacción con nuestros conductores de regiones es muy importante porque deja entrever que más allá de las demandas políticas en las que estamos ocupados en la capital hay demandas sociales totalmente legítimas y que se tienen que atender en ese en ese en ese contexto usted ayer ha tenido una reunión con el señor Max Hernández en el marco del acuerdo nacional ¿cómo se podrían canalizar la solución a estas demandas sociales a través del acuerdo? Sí, correcto yo quiero decir a los hermanos que están en estas movilizaciones hay un grupo minoritario que quiere generar violencia caos pero la gran mayoría que están en las marchas ellos tienen la razón de marchar porque sus necesidades no han sido atendidas a ellos les digo hermanos conversemos y efectivamente ayer nos hemos reunido con el señor Max Hernández para poder a través del acuerdo nacional trabajar sentarnos en una mesa de diálogo todos los sectores el congreso los políticos la CGTP el SUTEP todos los sectores colegios profesionales el Perú tiene que poner a través de sus actores políticos y no políticos sociales y no sociales la tarea de resolver los problemas del país no solamente la presidenta de la república tiene esa responsabilidad sino todos los actores de la sociedad la sociedad civil cristiana católica religiosa nos tenemos que poner de acuerdo en ese acuerdo nacional ¿y usted se ha planteado ejes mínimos? ¿se ha planteado ejes mínimos? tenemos cinco ejes simples creo yo que podemos poner sobre la mesa y sobre cada carril de esos cinco ejes llevar al Perú adelante uno es educación dos el tema de vivienda agua y desagüe es importante si nosotros resolvemos por lo menos la mitad del agua y desagüe resolvemos el tema de la anemia que es galopante en el país y no basta el jarabe ferroso a través del minsa o a través del midis eso es insuficiente son dos ejes faltan tres salud 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 queremos descentralizar el tema del cáncer no es justo que tengan que estar viniendo desde sus provincias acá y acá no encuentran camas en la infraestructura que ya están en los hospitales grandes hagamos un espacio allí exclusivamente para poder atender el cáncer que en esta pandemia se ha multiplicado el cáncer y el otro tema que queremos trabajar es tenemos que trabajar la inversión privada si no tenemos inversión privada y si seguimos con el caos generamos para afuera para el mundo una inseguridad jurídica política social y económica y no van a venir los inversionistas y si no vienen los inversionistas a invertir en el Perú de donde va a sacar el Estado el dinero para poder atender todas aquellas demandas insatisfechas de nuestro Perú profundo y de nuestra Lima aquí en Lima en Pachacuta que en Callao no hay agua no hay agua y desagüe 30 años que están viviendo sobre el Arenal y no tienen agua y desagüe si no hay inversión privada si el Estado no trabaja de manera concatenada con todos los actores está de más que hablemos que queremos y usted lo sabe bien como purimeña puesto que ahí quedan las bambas que es la mina más grande de cobre de nuestro país que se ha visto bloqueada en sí misma y por el corredor minero perjudicando la recaudación del Estado respecto de un producto que en este momento es fundamental para nuestra economía cierto yo he estado en las bambas hemos conversado ahí en Chalhuahuacho hemos llegado a algunos acuerdos luego para las otras para el otro sector que está más arriba Colcabamba Colcabamba y demás se conformó toda una comisión en la que ya no me dejaron participar se conformó la comisión ha ido la comisión sin embargo en aquel momento dije que haya una subcomisión por cada sector porque son seis comunidades que reclaman de manera individual y particular sus propios derechos o sus propios reclamos son diferentes no todos están no es una uniformidad de reclamos por eso que en aquel momento se planteó que haya una subcomisión por cada una de las seis comunidades y una comisión general que monitorice todo aquello entonces ahí está el trabajo seguiremos apostando por querer atender las necesidades de mis hermanos de las bambas de fuera bamba de todas las yo hablé aún con COVID desde cama hablando uno por uno y porque conversaron conmigo les dije levanten su medida de fuerza que está llevando a la pobreza a Purimac y al país y nosotros desde el ejecutivo también vamos a retirar el estado de emergencia en Apurimac se consiguieron esos dos puntos y se pudo abrir las bambas sobre eso esta comisión que se conformó donde yo ya no estuve hasta qué punto avanzaron hay que revisar eso y sobre la marcha estaremos resolviendo ahora señora presidenta todo el Perú nos está escuchando mañana es noche buena en algunas regiones se ha hecho tregua para que la gente pueda seguir con sus actividades económicas y con las fiestas ¿qué mensaje le enviaría al país en estos momentos? primero quiero decirle a aquellos políticos o líderes que están tras estos actos de violencia que esta tregua no solo sea por navidad o año nuevo que esta tregua sea con el país de acá para adelante en paz podemos llegar a buenos acuerdos y a resolver aquellos problemas que con justa razón que con justa razón los hermanos y hermanas del Perú están reclamando que esta tregua no sea con Dina Boluarte que esta tregua sea por los peruanos por las peruanas por todos porque Dina Boluarte desde el lugar que está no está haciendo nada en contrario yo solo quiero extender mi mano abrir mi corazón para trabajar con mis hermanas con mis hermanos y resolver los problemas que no se han resuelto en estos últimos tiempos y la responsable de esta crisis política no soy yo y a aquellos políticos que están detrás de estas movilizaciones los llamo a la madurez política y si quieren jalar agua para su molino con la mirada para las elecciones del año 24 creo que esta forma de llevar adelante agua para su molino no es la forma a todos los políticos sobre todo a los de izquierda que no sé por qué me ponen de lado yo soy de esa cantera cuántas veces he estado en la calle luchando y también he sido parte de respirar bombas lacrimógenas pero jamás he podido llevar a quemar puestos a tomar aeropuertos a quemar ministerios públicos a quemar el poder judicial a querer tomar la tarjea o a querer asfixiar al Perú eso no es un reclamo legítimo eso es querer llevar el caos al anarquismo el desorden a ellos los llamo a la madurez política abracemos todos años y meses que van a pasar en esta presidencia de Dina Boluarte van a pasar rápido y que el Perú a ustedes que quieren ser candidatos en las próximas elecciones los acoja con cariño con valor pero que no los acoja como violentistas y no estén engañando al pueblo peruano diciendo que Dina Boluarte le ha dado el golpe al presidente Pedro Castillo son ustedes algunos de ustedes que llevaron a esta crisis política y empujaron al expresidente Pedro Castillo a que tome estas decisiones de error no es Dina Boluarte la que llevó a esta crisis política al país en consecuencia yo solo quiero decir a todos ellos pongamos sobre la mesa el país trabajemos por el país basta de revanchismos políticos día a día trabajaremos juntos amazúaspa amayuyaspa amajeyacaspa inca nuestros hermanos incas nos han dejado ese legajo amazúa no robes amajeya no seas ocioso amayuyaspa no seas mentiroso trabajemos entonces sin ser corruptos sin ser mentirosos y sin ser ociosos trabajemos por el Perú acá está una mujer que quiere trabajar por el Perú acá está una mujer que ama a ustedes como que fueran mis hijos o mis hermanos quiero trabajar por ustedes para ustedes pero con ustedes también muchas gracias señora presidenta muchas gracias por su presencia por sus palabras por el tiempo que generosamente nos ha dado Mabel creo que hemos podido preguntar todo con plena libertad si por supuesto pero habría más preguntas pero esperemos que quede para una segunda edición conforme el tiempo vaya avanzando no nos queda más que desearles éxito en su gestión porque del éxito de usted depende del éxito del país queremos salir de esta crisis sin duda creo que hablo en nombre de muchos peruanos queremos salir de esta crisis queremos rehacer nuestras vidas rescatar nuestra economía tener trabajo darle buena educación a nuestros hijos y poder llevar a nuestros hijos a una posta médica equipada creo que esa es la aspiración de todos los peruanos que quieren seguir trabajando día a día por el Perú así que muchísimas gracias gracias a ustedes ayer estaba conversando con profesionales de la salud y ellos me decían presidenta cuánto quisiéramos tener un hospital de cáncer solo para niños solo para niños y un hospital con especialidad solo para mujeres ojalá podamos concretar eso en paz con todos y todos los peruanos ojalá muchas gracias otra vez por su presencia acá señora presidenta de la república Dina Bo Luarte y ojalá que venga de vez en cuando para poder contestar nuestras preguntas y satisfacer todo lo que interesa a los peruanos por ahora les deseamos mucho éxito como ha dicho Mabel Huertas vamos a una pausa de la hora despedimos a la señora presidenta y retomamos después ampliación de noticias